La Escuela Permanente de Consumo prepara ya el inicio del nuevo curso en el que impartirá tres nuevos talleres para la población escolar. Además, ofertará cursos de formación en materia de consumo para jóvenes, adultos, mayores, escuelas de padres y distintos sectores profesionales. La citada escuela, junto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor, incidirá en su principal objetivo de informar, formar y educar a la ciudadanía en materia de consumo, una acción que sus profesionales entienden fundamental en la sociedad actual y en momentos de especial dificultad económica, en los que se hace más necesaria, si cabe, la apuesta por un consumo responsable. El objetivo principal y primordial es la educación del consumidor, tanto de jóvenes consumidores, preferentemente en edad escolar, secundaria, como también consumidores adultos, distintos sectores profesionales. Intentamos hacer una educación, una formación general. Todos sabemos que el consumidor, desde que nace hasta que muere, pues, evidentemente, está en una continua formación, una continua información, en sí, propiamente dicho, por la propia dinámica de la sociedad de consumo en la que nos vemos inmersos. Por tanto, vemos necesaria, muy necesaria, primordial, podríamos decir, pues, que, efectivamente, este tipo de instituciones, de escuelas, de formación, de educación al consumidor, pionera, por supuesto, a nivel regional, nacional e incluso internacional, pues, sigan funcionando y tengan como objetivo primordial, sobre todo en estos momentos de dificultad, de crisis económica, donde el consumidor aún debe estar todavía mucho más preparado, más informado, más formado, más educado y debe de recibir una información acorde a los momentos en los que nos encontramos inmersos. Por tanto, eso, de forma general, sería el objetivo primordial para este curso 2011-2012, que es la formación del consumidor en la situación actual y, sobre todo, visto desde el punto de vista de la crisis económica en la que nos vemos inmersos. No olvidemos que, en el momento actual de crisis económica, pues, el sector producción, el sector venta, pues, aprovecha al máximo esas distintas campañas de marketing, de merchandising, de venta en definitiva, pues, para que el consumidor, efectivamente, consuma. No vamos a decir que no se consuma, porque, evidentemente, no vamos a quitar la dinámica propia de la sociedad, ¿no?, de consumo, que es el consumo, pero que hagamos un consumo racional, que consumamos aquello que realmente necesitamos, que ahora, más que nunca, tengamos que hacer una lista previa. Y, sobre todo, desde el punto de vista financiero, pues, que tengamos muchísimo cuidado, tengamos vista a la hora de fusionar, de refundir esos préstamos, esas operaciones financieras, donde podemos caer en un riesgo y un peligro serio, que es que, ya que estamos sobreendeudados, sobrehipotecados, pues, que aún veamos alargar todavía más ese sobreendeudamiento y agravemos nuestra situación económica, tanto a nivel personal como a nivel general de la situación económica actual, ¿no? Junto a los nuevos talleres, la Escuela Permanente de Consumo ofertará este curso un amplio listado de talleres complementarios, que ya forman parte de su trayectoria y relacionados con temas como la publicidad, la higiene bucodental, la telefonía móvil o el ecoconsumo. Pues, a nivel general, todos los años sabéis que en la Escuela de Consumo se suelen innovar tres talleres distintos a los de cursos anteriores. Los talleres de cursos anteriores se ponen como talleres complementarios, con lo cual esto hace que tengamos una oferta amplia, una gama amplia de talleres, de actividades en general, de formación, que ofrecer a los distintos colegios a nivel regional que demandan nuestras actividades. Este año, pues, para el curso 2011-2012 tenemos tres talleres nuevos, que serían la compra por impulso. No olvidemos, y lo comentamos anteriormente, ahora más que nunca hay que intentar controlar este tipo de acciones. Otro taller serían falsos mitos sobre la alimentación. No olvidemos que uno de los pilares, apoyos importantes de nuestra escuela son los talleres de la alimentación, en base a alimentación, salud y consumo, en definitiva. Y, en tercer lugar, otro taller creo que muy importante actual, que son las nuevas tecnologías en general, y, sobre todo, el consumo por internet. Que no solamente tenemos que tener y tomar precauciones, sino que es uno de los sectores que, cada vez más, está planteándonos problemas también en el otro punto de vista del consumo, que es en el tema de las reclamaciones del consumidor. Y luego, pues, todo un bagaje amplio, como decía, de talleres complementarios, el vestido, la publicidad, los accidentes infantiles, la higiene bucodental, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar todo el tema de formación de cursos para adultos. Aquí incluimos el tema de los cursos para módulos formativos, que todos los años pasan por nuestras aulas, cursos para alumnos de educación especial y de educación de adultos, puede ser la publicidad, los análisis comparativos de alimentos, el etiquetado de alimentos, cursos para jóvenes y, sobre todo, una parcela especial para jóvenes con necesidades educativas especiales, cursos para la tercera edad. No olvidemos que es un sector importantísimo dentro de nuestra sociedad y que, a veces, es uno de los sectores más vulnerables y donde esta propia sociedad tan agresiva, pues, hace mella y hace pie, pues, para que, efectivamente, sean unos consumidores, a veces, a veces, muy, muy, muy indefensos. Cursos para escuelas de padres, cursos para auxiliares de ayuda a domicilio, como en cursos anteriores, cursos para empresarios. Creemos que es importantísimo en este momento, en esta situación, pues, que haya una cierta interactividad, una interrelación entre consumidor y sector empresarial. Creo que los dos son necesarios, pues, para salir, quizás, de este momento. Y las dos partes, efectivamente, tienen que actuar en buena armonía, digamos, pues, para que, efectivamente, se dinamice este momento de crisis en el consumo y crisis, también, en la situación económica. Y, para ir terminando, pues, como no, y dentro de los objetivos prioritarios de la escuela, es la educación al profesorado.